www.achiras.net.es, el portal de Girón. El parque es algo importante porque todos los niños de todos los lugares adyacentes vienen a recrearse en este lindo parque y así a su vez los niños también se crean más fuertes y con otro ámbito desde pequeños. Se ha visto parques pero bastante pequeños con menos cosas para jugar y donde aquí es más distraído, más atractivo, más llamativo. Es importante de todo este parque porque los niños vienen hasta inclusive a familiarizarse a pesar que no se conocen, vienen a familiarizarse un poco. Haciendo actividades aquí en el parque, ¿qué le parece? Sí, está bonito, me gusta, porque el mejor alcalde sea que ha puesto los gimnasios está bonito, me gustó. Para adultos, para niños, para todo está bonito. Se ha haciendo recrear estos juegos tan hermosos aquí, por cuanto las guaguas siempre nos están solicitando que les llevemos para acá, pues no, algo hermoso, o sea, parece guaguas. Una cantidad que se lo ve, pues aquí no, y se desearía que venga cuantos padres de familia aquí a recrearlos, a los hijos, pues no, única forma que se les puede, digamos, comprender a ellos. Igual también que la ciudadanía piense un poquito más, que traten de cuidar como se fuera nuestro mismo, por cuanto es una obra que dé beneficio del cantón. Lo que yo aconsejaría al pueblo de Girón, que respete cada cual haga su ejercicio en lo que es, y lo que es, digamos, ya de los guaguas, ser utilizados, solo de ellos, por cuanto se ve gente vieja acá, pues en los juegos de los guaguas, entonces van a destruir. Y eso no sería factible, sino hay que tratar de cuidar, porque es un adelanto aquí. ¡Gracias!